Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video que espero que sea muy breve porque necesito dar una noticia muy importante Para aquellos que estén enterados utilizan la aplicación Watch and Earn o WIE Para que quieran abreviar el nombre Hace unos días ha desaparecido de la Play Store como nos tiene habitualmente acostumbrados Porque en diciembre también han desaparecido y han vuelto Lo que hacen ellos es sacar una nueva actualización y vuelven a ingresar a la Play Store Y además de porque mucha gente le da comentarios negativos y la Play Store le saca la aplicación Y bueno, tienen que volver a hacer unos trámites, etc. Eso no importa, acá lo importante es que ellos han vuelto con el nombre BCA Así que Watch and Earn ha aparecido nuevamente para su descarga y para que sigan utilizándola La aplicación sigue pagando, no se preocupen, pero ha cambiado de nombre, se llama BCA Lo importante acá es que tienen que descargar, perdón, descargar Sí, la aplicación obviamente está en la nueva Pero antes tienen que desinstalar la versión antigua, la de Watch and Earn Porque les va a pasar dos cosas Cuando quieran instalar esta aplicación y tienen instalada la antigua versión Primero que les va a saltar un error que dice no se puede instalar Y segundo, si les llega a dejar instalar la aplicación y se lo vean con su cuenta habitual Van a perder todo, así que lo recomendable, que yo ya lo he hecho Es desinstalar la versión antigua, instalar la nueva Que de hecho así no les va a saltar el error Y lo van a poder instalar correctamente Así que yo voy a pasar a abrir la aplicación para que ustedes vean Que es la misma, han cambiado algún que otro loguito Como el personaje que estaba corriendo Simplemente miran videos Acá tienen una nueva sección que es la comunidad Que pueden hablar entre ustedes Como para postear Es interesante porque nos podemos sacar dudas Y ver comprobantes de pago, etc, etc Y compartir nuestros códigos para ganar muchas monedas De hecho dejo en la descripción y en pantalla Los códigos para que inicien con mil monedas Tanto mío como el de mi novia Y aquí estarán viendo que esta es mi cuenta habitual Yo no he perdido nada Tengo un dólar veinticuatro Cuando la instalé volví a tener un dólar veinticuatro Han agregado un botón que dice Dynamics Que la verdad no tengo mucha idea de que es Pero simplemente eso decir Que si hacen los pasos correctamente Tendrán su cuenta sin perder ningún dato Otra cosa que les quería mostrar Es que se unan a la comunidad de Watchanar Group Que es una comunidad oficial Donde yo también estoy Y por ejemplo he publicado esto Que dice Amigos de un comunicado oficial De WWE volvieron a Wplay con otro nombre Y puse algo importante Que quiero que lo lean Que puse falta agregar Que muy posiblemente el cambio de nombre Y al ser una nueva app Entre comillas topado pendiente Seguramente no se ha pagado Como en el mes de diciembre Como lo que ocurrió en ese mes Yo puse que siempre dejar un 1% para todos Porque todos nos podemos equivocar Pero WS ha ganado una mala fama Con el tema de no pagar Aquella vez en el mes de diciembre Así que es muy probable Lo tiro, lo dejo ahí Y ustedes después me dirán Si tuve razón o no Pero yo siento que Los pagos pendientes Muy recientes del mes de enero Antes que se fueran de vacaciones Creo que nos lo van a pagar Por el gran cambio de nombre Y bueno Al ser una nueva app Entre comillas También he publicado más cosas Pero lo que ustedes tienen que hacer Miren aquí estoy yo Nuevamente espero no molestar Recién publiqué sobre el cambio de nombre Y aquí es donde explico Que tienen que hacer el cambio De borrar la aplicación vieja Y poner la nueva Para que no pierdan todo Y aquí está mi cuenta Para que vean que es legal Esto es todo Los invito a que se agreguen a esta Este grupo Donde todos compartimos Nuestras experiencias Con la aplicación También les invito A unirse a nuestro Instagram Suscribirse al canal Y espero que Les haya gustado La noticia Porque es muy importante Que sepan que tienen Que desinstalarla E instalar la nueva versión Que se llama BSA Nos vemos en un próximo video